¿Cómo se va a formar el espacio de Cristina Kirchner? El camino de la unidad, así que estamos todos trabajando en conjunto las agrupaciones, son varias agrupaciones, como 14 agrupaciones estamos trabajando en unidad ciudadana para poder continuar con el camino a nivel provincial, nacional y local también. Matías, ¿están pensando en un candidato a intendente para el 2019? Seguramente van a venirse ahora inmediatamente las conversaciones acerca de ya tener ese tipo de definiciones, tanto candidato a intendente como también quienes van a conformar la lista van a ser seguramente espacios sumamente amplios que van a representar a todos los sectores que están adentro de unidad ciudadana. La juventud juega un papel muy importante en este espacio. Y nosotros tenemos la intención de que sí, de que sea también una cara para mostrar a la sociedad de que, bueno, hay también un recambio que es lo que se venía pidiendo en ciertos sectores sociales y políticos. Bueno, yo creo que la juventud va a jugar un papel preponderante en este armado y no solamente vamos a hacerlo desde Carlos Paz, sino que también se va a poder ver en otros lugares, ¿no? ¿La intención es construir una propuesta alternativa o están abiertos también a posibilidades de alianzas? Estamos abiertos a posibilidades de alianzas con todos los sectores que reconozcan la conducción de Cristina Fernández de Kirchner porque es nuestra plataforma a nivel nacional. Así que esa va a ser la base de los acuerdos dentro de eso todo, fuera de eso nada. En Carlos Paz ha sido difícil, ¿no? La construcción de la alternativa kirchnerista. ¿Cómo piensa potenciarla? ¿Qué desafíos se plantean? Principalmente me parece que es acercarse a la gente, a la gente de Carlos Paz, de la cual también ha sido estafada electoralmente por el gobierno de Mauricio Macri, por alianza Cambiemos. Bueno, es acercarse a esa gente, también que empiece a ver que hay una alternativa, que hay una alternativa que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo de la gente. Porque esta es una ciudad que vive del turismo. Si la gente no tiene plata, no hay turismo, no hay nada. Entonces, bueno, es una forma, me parece, novedosa que vamos a tener, que no se había hecho en Carlos Paz, de hablar directamente con la gente de aquí, de esta ciudad, para darle a entender que, bueno, que si la cosa no está bien a nivel nacional, no va a estar bien a nivel local tampoco. ¿Cómo trasladan el modelo a todo lo que es lo local? Bueno, por políticas principalmente que tengan que ver con el vecino y con todo lo que tiene como barrios periféricos, esta cosa que se ha venido diciendo mucho en Carlos Paz, de que, bueno, que no se gobierne solamente para el centro, sino para toda la ciudad. Y por ahí ha habido algunas dificultades y siempre se tiende a la frivolización y siempre se termina cayendo en esto de la política media cholulera para ese turismo que viene a ver figuras de Buenos Aires o ese tipo de cosas. Bueno, parece que la idea por ahí de gestión para la comunidad, pero aplicarla esta vez en serio, ¿no? ¿Cuenta con el apoyo de algún concejal de aquí de Carlos Paz? No, no, ninguno. No hay concejales que representen al espacio nacional y popular, por lo tanto no. Tenemos apoyo de, bueno, como verán hoy, de diputados nacionales, de legisladores provinciales, pero bueno, Carlos Paz no tiene representación kirchnerista. Esperemos que a partir del año que viene la tenga. ¡Gracias!